Ahora me dices adiós sin ninguna razón Espero algún día no te arrepientas De haber lastimado mi pobre corazón Juan de Dios y sus teclados Ahora me dices adiós Y no me das una explicación Me llamas mentirosa Bien fue lo que hice que nunca me dijiste Ay que triste falsedad Usaste para alejarme de ti Que te costaba decirme que nunca me quisiste Y que ya conociste a otro Ay que triste falsedad Te inventaste para alejarme de ti De verdad gracias te doy Y ahora yo soy el que te dice adiós No te guardo rengón Solo te deseo buena suerte Que te vaya muy bien Que seas muy feliz Y que nunca te arrepientas Cuando me vuelvas a ver Yo sé que te agacharás Y tú recordarás Los momentos que pasamos Los momentos que pasamos Pero ya todo ha terminado Ay que triste falsedad Te inventaste para alejarme de ti De verdad gracias te doy Y ahora yo soy el que te dice adiós Y ahora yo soy el que te dice adiós Y ahora yo soy el que te dice adiós Y ahora yo soy el que te dice adiós